Gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante complicado y es que sobre la decisión del Tribunal Constitucional de dar la razón a la habeas corpus presentada por la hermana de Keiko Fujimori para que ésta sea puesta en libertad. Entonces, en este video, como ya leyeron en el título, voy a dar 5 razones a favor y 5 razones en contra de esta decisión tan polémica. ¡Comencemos! Antes de continuar este video, yo no soy Fujimorista, no soy pro-Fujimorista tampoco, no soy caviar, no soy rojete, no soy anti-Fujimorista. Solamente busco la verdad, buscar hablar siempre con honestidad y hacer que este video llegue a la mayor cantidad de personas para que todas puedan tomar sus propias conclusiones sobre este caso. Sin embargo, yo sí creo que la familia Fujimori ha hecho un gran daño al Perú. Ya basta de tanta introducción. Vamos a ver primero las 5 razones por las cuales yo estoy a favor de la decisión del Tribunal Constitucional. Uno, la presunción de inocencia. Esto es un derecho que todos tenemos. Es un derecho humano, es un derecho que nos da la Constitución. Entonces, lo bueno es que el Tribunal Constitucional haya declarado fundado el habeas corpus le da a este derecho un más valor del que ya tiene actualmente. Porque a pesar de todo lo embarrada que está aquí con Fujimori, están dando prioridad a este derecho que es la presunción de inocencia. Todos tenemos el derecho de ser inocentes y que la justicia o los abogados de nuestra contra tengan la obligación de presentar pruebas irrefutables y demostrar que somos culpables. Empezando por ahí, está todo bien. La segunda razón por la cual yo estoy de acuerdo es que también no solamente se está valorando la presunción de inocencia, se está valorando de que es un caso bastante complejo ya que es una persona que está en la cárcel, en la prisión, preventivamente, pero no tiene juicio, no tiene sentencia y no hay nada. Solamente está puesta en la cárcel porque están acumulando pruebas para recién acusar. Entonces, yo creo que ahí el Tribunal Constitucional tiene mucha razón. Nadie puede estar encarcelado sin tener siquiera una acusación o haber iniciado un juicio en contra de una persona y mucho menos sin sentencia. Algo bueno también, que es mi razón número tres, es que esto genera un precedente. Un precedente para todos los casos donde hay personas que tienen prisiones preventivas y que tampoco tienen juicio. Es decir, si a mí, a ustedes, nos enjuician y nos dan una prisión preventiva por tanta cantidad de meses y llegamos a este Tribunal Constitucional, entonces este lo más probable es que resuelva a favor nuestro liberándonos de esa prisión preventiva, siempre y cuando, ojo, se repitan los mismos hechos. Es decir, no tengamos juicio y una serie de requisitos. Que tengamos arraigo, por ejemplo. Y bueno, son temas legales que no voy a hablar, pero yo estoy de acuerdo en esta decisión porque justamente nos da un precedente para que todos los casos que lleguen a la Corte Suprema, perdón, al Tribunal Constitucional, sean resueltos a favor de quienes solicitan un habeas corpus. El cuarto motivo por el cual yo estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional es debido a que están dando a favor sobre las libertades personales, sobre el derecho que todos tenemos de afrontar un juicio en libertad. Es un derecho humano, es un derecho también que está en nuestra Constitución y está muy bien, porque si alguien nos acusa de algo, hay que pasar un juicio. Pero el juicio lo tenemos que afrontar en libertad. No pueden coaccionar contra mis libertades personales porque suponen que yo tengo la culpabilidad de algún delito. Entonces, lo bueno de esta sentencia es que le dice a todos los jueces del Perú es que por favor, miren bien, sopecen bien lo que están haciendo porque no puede una persona afrontar un juicio cuando está en la cárcel. Es decir, toda persona tiene derecho a afrontar un juicio en libertad pese a quien le pese, duela a quien le duela. Y en el caso de Keiko Fujimori no es la excepción. Ella ni siquiera tiene una acusación como ya dije anteriormente y está en la cárcel. Y la última razón por la cual yo estoy de acuerdo y es la razón número 5 pero no menos importante y es que demuestra que el Tribunal Constitucional no está ni a favor de los Fujimori ni a favor de Vizcarra. Es decir, se muestra un Tribunal Constitucional imparcial que no tiene posiciones políticas. Y eso me parece bastante bueno, ¿sí? Porque ya vemos que en el caso de los Humala también le dieron la libertad por los mismos motivos que a Keiko Fujimori. Es decir, tienen que afrontar el juicio en libertad. Como repito, me parece positivo de que el Tribunal Constitucional no esté visto como una entidad ligada al presidente de Vizcarra. No le han dado la razón también al ex presidente del Congreso. También han tomado otras medidas a favor y en contra y no se puede saber a ciencia cierta cuál es su inclinación. Pero bueno, como les digo, esta razón me parece a mí bastante, bastante, bastante importante porque pinta de cuerpo entero un Tribunal Constitucional que es imparcial. Y eso, ¡check! Pero no todo es color de rosa. Ahora voy a hablar de las cinco razones por las cuales yo estoy en desacuerdo con esta decisión del Tribunal Constitucional. Comencemos ahora. La primera razón por la cual yo estoy en desacuerdo con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de liberar a Keiko Fujimori es de que está deslegitimando, está enmendando la plana a todos los jueces que fallaron a favor de que siga encarcelada. Pero veamos, ¿por qué los jueces dijeron que merece estar encarcelada? Y es porque obviamente hay obstrucción a la justicia tanto de ella como de la cúpula fujimorista empezando por ella misma, sus asesores más cercanos y el Congreso de la República. Entonces, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es, ¿saben qué jueces? Tanto de la primera, segunda instancia y la casación, ¿saben qué jueces? Me parece incorrecto su lógica de pensar que esta señora está obstruyendo la justicia. Entonces, lo que ustedes hicieron, chao, y lo que yo digo es que como ustedes actuaron mal, vamos a dejar a la persona en Keiko Fujimori en libertad. ¿Malo? Sí, me parece bastante malo. La segunda razón por la cual yo no estoy de acuerdo con esta decisión es porque no toman las nuevas pruebas que hay en contra de Keiko Fujimori. En primer lugar, hablamos de lo que dijo Jorge Yoshiyama, de que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht, además, sabía que ese dinero tenía que pitufiarlo, esconderlo para meterlo de manera legal en su campaña. Además, si a esto le sumamos lo que dijo Dionisio Romero, el CEO o CEO de Credit Corp., entonces vemos que hay una vendetta que ellos mismos se ponen para no ver lo que está después y lo que le da bastante fuerza a la tesis fiscal sobre el pitufeo, sobre la obstrucción a la justicia, sobre las mentiras que hizo ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante el pueblo peruano entero. Porque si recordamos, Keiko Fujimori dijo y siempre se llenaba la boca de que somos los únicos que no tienen problemas con su financiamiento porque todo está declarado en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, como ya sabemos, eso fue falso de toda falsedad. El tercer punto es porque entre Carlos Ramos que dicen que cambió su voto y Blume, quien es el tribunal, el presidente del Tribunal Constitucional, hay una serie de contradicciones que voy a hablar solamente de una. Según Carlos Ramos, él dice que como no hay congreso, entonces no hay obstrucción a la justicia. Y por eso, él votó a favor de que se excarcela Keiko Fujimori. Sin embargo, para Ernesto Blume, él indica de que se está coaccionando de una forma inadecuada a Keiko Fujimori. Y lo único que ellos han evaluado son todos los hechos hasta la última instancia y nada más. Y es por eso que según Blume, todo lo que está después, todas las nuevas pruebas, como lo de Jaime Yoshiyama o lo que declaró el CEO de Credit Corp, Dionisio Romero, no están tomados en cuenta porque dice que no les interesa, porque dice que no son jueces, porque dice que lo único que están evaluando es si es que se actuó de forma irregular privando de la libertad, dándole prisión preventiva a Keiko Fujimori en todo el proceso. vemos acá dos puntos de vista, una que dice que ya no hay posibilidad de que Keiko obstruya la justicia, es decir, para él sí hubo obstrucción de la justicia y de Ernesto Blume y los otros tres magistrados que dice que no hablan de la obstrucción a la justicia, solamente hablan de que la libertad es lo primero y Keiko Fujimori debe estar en libertad. Algo bastante sospechoso, algo bastante no sé, huele mal, huele, solamente puedo decir eso. Como dije antes, esto figura un precedente para todas las personas que se nos da una prisión preventiva y si llegamos al Tribunal Constitucional ya sabemos que van a votar a nuestro favor. Pero, también figura un precedente para todo lo contrario, es decir, si yo manejo un partido político, si yo pitufeo dinero, si yo lo escondo, me lo dan en efectivo y yo veo la forma de cómo inyectarlo al sistema financiero o cómo hacer uso yo de ese dinero de forma personal o de la forma que sea, entonces no va a haber problema, voy a salir en libertad porque lo que vale es mi derecho constitucional de afrontar un juicio en libertad y nada más. ¿Este precedente es dañino? ¿Por qué yo considero que es dañino? Porque a pesar de que hay muchas pruebas en contra de Keiko Fujimori, muchas pruebas de que obstruyó la justicia, muchas pruebas de que hizo uso de dineros en efectivo, de millones de soles de dinero en efectivo, no solamente del BSP, sino de otras empresas como Odebrecht, entonces están cometiendo defraudación tributaria, están cometiendo muchos, 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 muchos actos ilícitos e ilegales. Algo que principalmente lo considero una burla para todo el pueblo peruano. Se luchó mucho contra la corrupción, pero ahora con esta decisión se le está dando la mano a los principales corruptores del Perú. Y mi último punto, pero no menos importante, es más, considero que es el más importante, y es que deslegitima todo el trabajo de mi fiscal, tu fiscal, nuestros fiscales, del equipo especial Abajato. ¿Por qué lo deslegitima? Porque Ernesto Blum me indica de que hubo una clara alevosía al querer pasar sobre los derechos humanos que tiene Keiko Fujimori, que es como ya mencioné, su derecho de estar libre porque no hay juicio. Esto es bastante grave porque este equipo especial Abajato está trabajando demasiado, ha trabajado mucho tiempo en recabar información, viajar a Brasil, entrevistar a los CEOs de todas estas empresas corruptas, tanto en Perú como en Brasil. Y bueno, el caso está acumulando información, está acumulando pruebas, está haciendo acusaciones fiscales y ¿qué dice el Tribunal Constitucional? De que tanto los jueces que dictaron prisión preventiva y los fiscales que pidieron esta prisión están equivocados porque están yendo en contra de la libertad que tiene derecho Keiko Fujimori. Pero bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos abonar? Si le dice que no a todos los jueces y le dice que no a los fiscales, hay algo bastante feo en esta situación. Pero bueno, acá no importa lo que yo pienso, acá solamente te he dado mis puntos de vista tanto a favor y en contra. Es momento de que tú en los comentarios digas ¿qué piensas? ¿está bien? ¿está mal? ¿no sabes? ¿no opinas? Comparte este video y por favor, si estás viéndolo, tienes siempre que hablar de política. Métete en la política. No te quedes simplemente pensando en qué va a pasar. Participen, inscríbanse en partidos políticos, postulen al Congreso, sean alcaldes, métanse en la vida política si es que les gusta, por supuesto. Es momento de que no solamente el cambio que hubo con el Congreso se quede ahí, sino tiene que repetirse en el Poder Judicial porque el Poder Judicial es otro poder que está manchado por la corrupción y eso tiene que acabar. Gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo. Cuídense mucho y chao. Hola gente, mi nombre es Ronnie Ramos, gracias por ver este video. Recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Twitter. Yo respondo normalmente los comentarios de mis suscriptores por Instagram. Si tú comentas y quieres mi respuesta definitivamente vas a ver un video con tu nombre ahí.